¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Como podrán ver, ahora como que ando haciendo maratón de videos pero vamos a probar unas mascarillas muy curiosas o sea, parece una mentita, o sea, yo me la quiero comer pero no es una mascarilla, cuando yo la vi dije, tengo que comprarla, así que, comencemos Lo primero con lo que voy a empezar es a despintarme porque después, si se chorrea la ceja o algo, no me va a gustar Me voy a despintar lo más que pueda y luego ya vamos a empezar Pues como que más o menos Ya Ahora, se supone que estas cositas se tienen que, según yo y me dijo la muchacha La metes en té o en agua mineral, ya, te la pones, que se empiece a inflar según eso Tengo té y tengo agua mineral y voy a meter cada uno de estos, tengo dos, bueno, tengo tres, pero En uno y vamos a ver que, si se infla más rápido o si sirve mejor, a ver que Primero voy a meter este azul en el té, yo hice té de hierbabuena O sea, viene como, es durito, como si fuera una pastillita compactita El niño le tiene miedo a los truenos Es como una pastillita compactita y aquí tengo el té, no sé si se logre ver Y lo voy a meter No manches, no sé si vean Pues se hizo como una toallita así, como si yo hubiera hecho esta toallita así Vean, se está escurriendo Ay, no, que no se me rompa Ya me escurrí toda No sé si la debía, ¿cómo se dice? Este, exprimir Pero estoy escurriendo Huele A manzanilla Lo siento, se me descargó la cámara, pero Ay, he perdido la mascarilla Aquí está la mascarilla todavía Es como una telita de algodón, algo así Sigue escurriendo A ver, en la exprimir Se supone que esto se pone Ay, huele bien bonito Ah, así Ignoren eso Ya Ay, se siente bien fresco O sea, si es como de algodoncito Se siente bien rico O sea, si nos quedamos No sé cuánto me la tendré que dejar, pero Está bien chida La verdad, este está muy padre para ponerle lo que tú quieras Que la quiero hacer de no sé qué O no sé, está muy padre Se infla muy padre Y bueno Estaba mojada Pero se siente bien fresca la cara O sea La siento bien delicio Pero bueno, ya vamos a probar la otra A ver, me quito esta Ay, está bien chida A ver, se siente bien sabrosa Bueno, dejen, abro el agua de mi O dejen la tiro mejor No, dejenla abro Uy, se me va a hacer O sea, esta mascarilla tiene que ser con agua mineral Y a mí que no me gusta Ay, ya Y me explota No, ya no me explota La voy a vaciar en este Botecito Guau, que la es que sabe bien fue el agua minera Ay, no Bueno Y voy a agarrar esta cosita Ay, a ver si no se me tira Y la voy a meter Ay, se me está tirando O sea No sé si puedan ver Pero ya creció O sea, es que parece un bien papel mojado Pero no se la dejo más Es que se escucha chido ASMR ASMR Bueno Estoy escurriendo Pero se siente bien Bien frillita Déjenme la coma Para no verme tan gachota Ya, ya, ya Y si ya duro todo el video así Bueno Bueno, si hacen la del agua mineral Que esté bien fría Porque se siente tan delicioso Como que tu piel descansa De todo O sea, la de este olía muy bonita Y se sentía bien chido Y esta se siente Muy fresca Y no sé Tu cara se siente bien a gusto Miren bien Estoy escurriendo Pero bueno amigos Déjenme la quito Para despedirme Estas mascarillas Estas mascarillas Yo las he visto En En Miniso En Bueno En varias tiendas Donde venden maquillaje O cosas importadas O así Y yo la compré En el Tianguis Porque La cantidad Que cueste En Miniso No creo que vaya a ser La misma que el Tianguis A mi esta mascarilla Me salió En la módica cantidad De 5 pesos Y así está bien el precio Es una Cositas así Pero Están muy padres Vean Esta es blanca Y esta Se hizo Amarilla Por el té No sé si Alcancen a ver Miren Esta es O sea Si se ve Bueno Como que si se alcanza A ver mas percurrida Esta Que esta Esta es la del agua mineral La percurrida Es la del té Pero Pues las dos Me gustaron Mucho Así que Ustedes La pueden comprar Yo se los recomiendo Y Espero que les haya gustado Este video Si les gusto Denle like Compártanlo Suscríbanse A mi canal Ahora si Ya somos 1300 Y Activen La campanita De notificaciones Para que Youtube Les avise Cuando yo Subo un nuevo video Mi nombre es Carla Mendoza Y espero que tengan Un excelente día Adiós